El show de Andy Toda para vos Como escribir el enigma de tus ojos Ay como sabrán tus lindos cabios rojos Quiero ir más allá, que me entregues todo Ay quiero calmar, todos mis santos Y cuando estemos solos, y seas solo mía Los puestos en tu cuerpo, serán mi poesía Bésame, háblame el oído, ven, mándame Recorro en tu cuerpo a su placer Todo de mí quiero conocer Atrévete y bésame Háblame el oído, ven, mándame Recorro en tu cuerpo a su placer Todo de mí quiero conocer Atrévete ¿Cómo escribir el enigma de tus ojos? Ay como sabrán tus lindos cabios rojos Quiero ir más allá, que me entregues todo Ay quiero calmar, todos mis santos Y cuando estemos solos, y seas solo mía Y cuando estemos solos, y seas solo mía Los puestos en tu cuerpo, será mi poesía Bésame, háblame el oído, ven, mándame Recorro en tu cuerpo a su placer Todo de mí quiero conocer Atrévete y bésame Háblame el oído, ven, mándame Recorro en tu cuerpo a su placer Todo de mí quiero conocer Atrévete